¿Qué es lo que se ha hecho en la coordinación? Hacer el reclamo de la devolución del descuento de los días de paro porque consideramos que es un derecho constitucional. No hablamos solamente de la política salarial que es en lo que se focaliza el gobierno, hablamos de que hay una sucesión de medidas de parte del Ministerio de Educación en consonancia con el gobierno provincial que afectan derechos que tenemos todos. La verdad es que nosotros estamos siempre intentando llegar con una propuesta. La propuesta nuestra es conversar sobre 2017. Es imposible para la provincia ofrecer lo que el gremio nos pide que es un 20% de aumento en este momento y para 2016. El presupuesto que estamos ejecutando no tiene esa chance, no tiene esa posibilidad. Así que bueno, nos estamos manteniendo en esta situación en la que nosotros no podemos dar una respuesta positiva. Pero por otra parte sabemos que estamos cumpliendo totalmente el acuerdo paritario que firmamos en febrero de este año, que homologamos en la Secretaría de Trabajo. Y fue un acuerdo que trabajamos ambas partes, gremio y gobierno. Lo trabajamos profundamente, lo firmamos para todo el año y nosotros lo estamos cumpliendo totalmente. Cuando se abonaron los salarios de este mes, se hizo el descuento de los días de paro del mes de agosto. El gremio ha realizado un día de paro en el mes de abril, un día de paro en el mes de junio, cuatro días de paro en el mes de agosto y cuatro días en el mes de septiembre. En este momento hemos descontado los del mes de agosto y nos asiste el derecho para hacerlo. Por eso lo hemos hecho, pero además porque me parece que no corresponde que quienes han trabajado tengan la misma compensación que quienes no lo han hecho. Más allá de que nosotros, por supuesto, respetamos totalmente el derecho a la protesta, el derecho a la huelga. Eso no está en tela de juicio, pero esta es la situación. Gracias por ver el video.